Mucho de la persona arriba, el aire, el jugado, a la chaya, punta en categoría grupa chulera, de corto payador, al rato castigado de turma, la criminalidad va bien vestida bajo la ruta, no se va bien en el campo de las escuelas, le va ganando la pezada, lleva, lleva el tiempo de gineciada, y el tiempo, el tiempo de los calladores. Se escuchaba un griterío, en la tarde polvo orienta, que al mismo tiempo se asienta, escuchaba el desafío. Ángeles, amigo mío, y le canto a esos señores, el canto de los calladores, que va a cantar compañeros.